¡Suscríbete! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace tiquitiquitiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía ¡Súmele, súmele! Música María Elena, si me quieres Nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa, ay mamá Dame la arepa entera, ay papá Dame la media arepa, ay mamá Dame la arepa entera, ay papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Quisiera saber que comes, que te pones güerita Que estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Te estás cayendo de buena, mamacita Te estás cayendo de buena, mamacita Eres todo un forro, tienes un perpaso Eres todo un cromo, un manjar y un agasajo Eres todo un forro, tienes un perpaso Eres todo un cromo, un manjar y un agasajo Andale vieja, vente a poner el café Pronto dame el bastimento que me voy a trabajar Andale vieja, vente a poner el café Pronto dame el bastimento que me voy a trabajar Llevo mis varas y mis ligas pa' amarrar Mi gancho bien amolao, ya me voy a trabajar Llevo mis varas y mis ligas pa' amarrar Mi gancho bien amolao, ya me voy a trabajar Me dicen el tumbacoco, me dicen el tumbacoco Me dicen el tumbacoco porque me gusta bajar Me dicen el tumbacoco, me dicen el tumbacoco, me dicen el tumbacoco porque me gusta bajar Un pato le dijo, una pata patapa, te traigo de patas pa' arriba, la pata es de un pato patán La pata le dijo patón, pata larga, pata pata, te traigo de patas pa' arriba, la pata de un pato patán Le tiro una pata, el pato a la pata, la pata corre, se ve el pato patada Le tiro una pata, el pato a la pata, la pata corre, se ve el pato patada Vamos a tocar la cocina Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen una cosita que yo no voy a dejar Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen una cosita que yo no voy a dejar Será su caminar, no lo creo, no lo creo, será su coquetear, no lo creo, no lo creo Su forma de tratar, no lo creo, no lo creo, ay pero ya te la voy a contar Es una cosita que el hombre domina, lo pone loquito, ya sabes que es Es una cosita que ella la usa, le cortan el chorro cuando el hombre no se quiere portar bien Cuando la mujer quiere que el hombre se da, le compre una casa, le compre un perrito, es un arma mortal Cuando están peleados por algún motivo, la mujer pasea con algo cortito y por reglas de tres se tiene que arreglar Escuchen señores, aquí está la historia del tío borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva, no distingue marcas ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante, con el primer trago se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino, charanda o tepache, alcohol o tejueno Y sigue el sabor sabanero, con los sabaneros de Aniceto Molina Y dice, si, 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 no, 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 si, 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 no, 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 no En los cines de mi tierra, dan películas muy sanas Y la gente van a verlas, sean buenas o sean malas Y ahora por TV cable, dan películas muy sanas Y hacen que todos hablen, si son buenas o son malas Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La Raja en el Espejo, La Raja en el Espejo Las mujeres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Las mujeres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Las enfermeras locas que los hombres andan buscando Las enfermeras locas que los hombres andan buscando Las enfermeras curan los pacientes en su casa Las enfermeras curan los pacientes en su casa Los hombres le decían, enfermera esto me pasa Los hombres le decían, enfermera esto me pasa Me duele la cabeza Y ella lo curaba Me duele la pancita Y ella lo curaba Me duele el ombliguito Y ella locura, me duele más abajito Y ella se pegaba, 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 se pegaba Acatula Mariche, un perro ayer lamió, y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado, y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado, tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao, una iba perfumada y la otra apestosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente, pero como apestaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió, hasta que Juana Brava así lo regañó ¡Cállate mejor, mejor! 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 Yo ya me estoy empadando, de tanto estar aguantando La carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy empadando, de tanto estar aguantando La carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? ¿Por qué ya se acabó el dinero? Y que vete ya, aunque sea de falecero y de calla De esa bola de musiqueros y que bla 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 Que wini, 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 que bla 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 Que wini, 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 que bla 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 Que wini, 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 que bla 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 Que wini, 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 wini ¿A dónde están peinadas? Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo Te salgo de ball dancing Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo Te salgo de ball dancing Y soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Con gana Titi, 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 tiquita ¡Oy, oy, oy! Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Que traca, 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 traca Tamarindo, tamarindo Con las mujeres que cambian todo por sufrimiento Tamarindo, mi mujer me pide uno Yo no le pide dos, yo no le doy dos Me pide tres, yo no le doy tres Voy a esta cama y yo no me rindo Tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo Uno, dos y tres Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente se ha todo dado Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que este trabajo ya le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? Todo esta noche Fui con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos vimos en cine, vimos sus funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Por eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Por eso que están pensando Les juro que sí traía Ahí cangrejito playera Que camina en la arena Buscando en la nena Se vayan de la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ahora sí todos los mandilones Yo fui a una tienda A comprar caramelos Y me dijo la vieja Que regresara luego Me encargo camarones Con muy poco dinero Mientras me decidía Camarón, caramelo, camarón Aguadete con titanes Aguadete matarilerilerilerol Y hagamos una rueda Para bailar matarile Y hagamos una rueda Para bailar matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el matarile Que baile el tubo Tubo matarile Matarile Que bailes tubo, tubo, matarile, matarile Aguadete, matarile, rile, rile Aguadete, matarile, rile, ron Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me tomo rojo Si tengo miedo amarillo de color Si me andan buscando, no quiero que me encuentre transparente, también soy Si me habla rosa, me pongo rojo, si tengo miedo a amarillo de color Si me andan buscando, no quiero que me encuentre transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón ¡Hola, caritos! Hasta Rosales, compito Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo a amarillo de color Si me andan buscando, no quiero que me encuentre transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón ¡Gracias!